Bueno, hay un tema esencial, importante, que debemos conocer todo. A propósito de que las autoridades iniciaron ayer, Esteban, Diógenes, Amigos Televidentes, un plan nacional para luchar en contra del dengue que el año pasado nos cobró más de 60 vidas. Sí, ahora por lo menos vemos que se está adelantando las autoridades. Contrario a lo que ocurrió el año pasado, pues han anunciado, pudiéramos decir que con tiempo, un plan de asistencia a la gente, de orientación para prevenir los efectos del dengue. Sin embargo, como quiera, ya tenemos una cantidad importante de casos que se han venido registrando en el ámbito nacional. Bueno, vamos a hablar con el experto del día de hoy en materia sanitaria, el doctor Carlos Félix, quien es infectólogo, va a conversar con nosotros y orientarnos con relación a esta enfermedad. Buen día, doctor. Bienvenido. Buen día, buen día. Es un placer estar aquí en El Paso. Gracias a usted por aceptar estar con nosotros. Bien, aclarándonos, soy infectólogo, soy epidemiólogo, saludista. Ah, me pusieron el dato mal aquí. Gracias por correr. ¿Qué le parece? Yo recuerdo que el año pasado hablé con usted para un tema que levantamos en el informe con Alicia Ortega con relación al dengue y una de las observaciones que usted planteaba era que no había campaña montada en la República Dominicana para luchar contra el dengue. Y justamente ayer las autoridades lanzaron una campaña nacional. ¿Cómo la evalúa? Sí, yo creo que las campañas para contener una epidemia en cualquier país es un hecho importante, pero las campañas deben realizarse en función de la naturaleza de la enfermedad. En este caso el dengue, en la República Dominicana, la campaña no debió empezarse ahora, tres meses después. Póngale silencioso, doctor. Tres meses después en que empieza este año porque debió empezarse en enero. ¿Por qué debe empezarse en enero? Porque ustedes saben nosotros cruzamos una pandemia que hizo una modificación en el comportamiento de los microorganismos a nivel mundial. A nivel mundial y eso entonces determina que haya una modificación de la forma en cómo se comportan las enfermedades. En ese sentido las autoridades, y eso debe responder a una estrategia que tenga que ver con si hay epidemia o si no hay epidemia. Nosotros sabemos que tenemos varios años que tenemos un comportamiento epidémico en la República Dominicana y que aun cuando se había estado negando que lo que se estaban presentando casos esperados, nosotros hemos dicho en varias ocasiones que no, que nosotros estábamos ante una epidemia. Todavía estaba en el proceso activo de la epidemia con relación al año pasado. ¿Por qué? Porque a nivel mundial se ha modificado no solo el comportamiento del ser humano, sino también de los microorganismos, de la forma en cómo se comportan los microorganismos. Y si bien es cierto que ya hay un estudio científico evidenciado antes de la pandemia, de que el virus se comporta como epidemia en el área suramericana entre tres y cinco años, pero en la República Dominicana se comporta como epidemia entre dos y cuatro años. Y ya nosotros tenemos dos años con comportamiento epidémico activo. Eso es anormal, porque solo es año por año y cada entre dos y cuatro años. Entonces, el año pasado terminamos con oficial, incluso nosotros la semana tiene, el año tiene 52 semanas de epidemia lógica. Todavía las autoridades no habían actualizado el año anterior. Apenas en esta semana es que completan la semana 52, pero vamos por la 15. Y todavía no se ha presentado el primer bolestino. La semana 52 del año pasado. El año pasado. Vamos ahora por la semana epidémica número 15. O sea, que estamos más temprano que el año pasado, pero no a tiempo. No hay ningún data del año. Usted entra ahora a la página. No hay ninguna data de lo que va de este año. No, no. No hay nada en términos de la información de datos oficial. Ahora bien. Es un comportamiento reiterativo con relación al año pasado, que se criticaba. Y una debilidad, porque eso entonces genera una desinformación, una desatualización, y por tanto la gente no tiene niveles de información, que eso fue un problema serio del sistema. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no? Yo estoy convencido que no se dieron la data. Porque el dengue todavía está en una etapa activa. Y como no se había dado la información en el país de cómo se está dando el comportamiento del dengue, pues no se tenía esa importancia de la información. ¿Qué sucede? Como la OVPS emite varios boletines y varios alertas epidemiológicas a nivel sudamericano y a nivel mundial, ya va por la nueva alerta epidemiológica, pues las autoridades hicieron una rueda de prensa informando sobre el problema de la alerta epidemiológica, pero no habían informado del problema interno. Sucede que ya admitieron en el día, en esta semana, que había identificado 6.000 casos y comprobado 5.000. Lo que significa que está por encima de 5 veces de la semana epidemiológica del año anterior. ¿Para esta misma época? Para esta misma época. ¿Y esos son números alarmantes? Porque eso era lo que explicaba que las autoridades no presentaran la data del año actualizada. Incluso ellos informaron a nivel de la OVPS que en la semana solo de ahora del 11, de la semana del 11, habían reportado 309 casos. Si uno se va la semana del año anterior, apenas eran 94 casos. Pero es evidente que entre la 1 y la semana 13 ya van por encima de 5.000 casos. O sea, nosotros estamos activos, activos con el dengue a nivel nacional. Y todavía no es la peor temporada. No, no, estamos empezando porque incluso estamos en una etapa caliente, pero hay un fenómeno atmosférico que está incidiendo mucho. Pero entonces esa data de la semana 11, la semana 12, 13, lo dio las autoridades de salud pública, de manera, vamos a decir, de manera oral en la actividad de ayer, no la ha subido. No, no hay ninguna, no hay nada. Usted entra a la data, usted entra al portal y no hay nada. Usted dice que hoy día tenemos el equivalente a 5 veces más de los casos que había para esta misma época el año pasado. Claro, claro, había mil y pico para este caso y ya ellos admitieron que hay 5.000 ya confirmados. Dijeron que hay 6.000 y pico probables, pero ya confirmaron que son 5.000. ¿Qué significa eso? Que si el país no tiene una información de parte de las autoridades para saber cómo se comporta, pues se maneja de manera como se hace en República Dominicana. No existe data, no existe ningún dato. Los que solo se informan que hay una alerta epidemiológica a nivel regional, por tanto, aquí el comportamiento de la población es de manera normal, obviamente. ¿Por qué se lanza esta campaña? O porque hay un problema real del dengue en República Dominicana, porque es que el dengue mata si usted no lo maneja. Y además tenemos una debilidad en términos de... El dengue es una enfermedad que en países como estos tiene que implicar necesariamente una participación comunitaria de todos los sectores y de todo el mundo, porque no es una proclama, no es un problema... Vamos a iniciar una campaña, porque el dengue tiene unas características. El dengue como virus, como mosquito, tiene una capacidad de reproducirse alrededor de entre 7 y 10 días. Empieza como larva y termina como mosquito, como adulto. Si usted lanza una política de fumigación a nivel nacional en una campaña y usted no ataca los estadios del desarrollo del dengue, esa campaña se va a convertir en un resultado insuficiente, porque usted va a matar en ese momento parte de los adultos, pero se van a mantener todas las larvas. Y eso va a implicar entonces que 7 días después van otra vez a desarrollarse los adultos y por tanto la enfermedad va a continuar. El tema de la estadística siempre llama la atención, incluso con los fallecimientos siempre se habla de un subregistro. Que no estén publicados los datos en los boletines correspondientes, ¿es adrede? ¿Hay una intención detrás? ¿O simplemente usted lo da como una incompetencia o desconocimiento de las autoridades? Yo creo que eso es una actitud que todas las autoridades, no solo esta, todas las autoridades han manejado como un problema, no desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista informativo, sino un manejo publicitario en función de que esta enfermedad en República Dominicana tiene la característica que quita ministros, quita directores, cuestiona al gobierno y eso hay que manejarlo desde el punto de vista político. Incluso cuando usted está dando clases en la formación de periodismo, en términos de cómo darse a conocer las informaciones, hay una temática de ella que se informa, en el caso del dengue, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque eso tiene una implicación en términos política en República Dominicana, por la naturaleza de desarrollo del país, porque debería ser lo contrario, o sea, usted no puede esconderle un hecho porque le va a explotar en su cara y la gente lo va a ver, la gente va a decir, pero ¿por qué no le informan? Entonces, aquí hay una debilidad, además de que el sistema de vigilancia de República Dominicana tiene muchas debilidades, porque no tiene una cobertura general, porque la primera debilidad es que el sistema de salud de República Dominicana es un sistema de salud que es muy limitado, porque no tiene una visión sustentada en base a una estrategia de atención primaria en salud. Doctor, y en función de todo esto que usted plantea, y sabiendo la incidencia que tiene el dengue en nuestro país, ¿qué se puede esperar en el transcurso de este año? La continuación del desarrollo de la, de aumentar la enfermedad, porque hay elementos claves que tú tienes que aplicarlo para que la enfermedad pueda disminuir, y ese elemento clave está vinculado a la siguiente cosa. Primero, a una estructuración de la sociedad en términos comunitarios, porque el dengue es una enfermedad en términos comunitarios, y por tanto hay que integrar a la comunidad. Aquí hay una debilidad, porque el sustento del sistema no está en base a nivel comunitario, sino a nivel paralelo, a nivel del bloque hospitalario, no a nivel de una estrategia de atención primaria en salud, que cubre palma a palma el territorio, y eso es la primera debilidad. Segunda debilidad, hay un sistema de vigilancia epidemiológica en el país que es débil, porque no cubre la geografía nacional de la República Dominicana, es muy débil, cubre parte de la geografía, eso significa que a nivel de integración hay debilidad, porque la población no tiene, el sistema no tiene capacidad de llegar a todos los escenarios que debe llegar para contribuir a que disminuya la carga del vector para que pueda no generar enfermedad. Otro elemento, aquí hay un problema por ejemplo de educación de la población, porque si usted se da cuenta, ¿qué son los factores que permite que el dengue se desarrolle? Muchos elementos, la falta de agua potable de una sociedad, porque ustedes saben que el dengue es una enfermedad un poco que se desarrolla en el agua potable, en el agua limpia, es una enfermedad que se desarrolla, como hay dificultad de agua a nivel de disponibilidad de las redes, la gente acumula mucha agua en la casa, en cisterna, en tanques, en potes, hasta en floreros. Que se mantiene y se puede reiterar lo de cloro untado, tanque tapado. No, ya eso se demostró que no tiene evidencia científica, eso no sirve, eso es un día que lo hicieron inventando, a veces buscando, no por la siguiente razón, ¿qué es lo que es tanque tapado, cloro untado, tanque tapado? Bueno, cuando usted unta cloro, unta cloro alrededor de la parte final del agua y lo tapa, pero el agua, usted va a bajar el agua, entonces, por tanto, si el mosquito pone el huevo, va a mantener la lava y se va a desarrollar. Lo importante es taparla, ¿no, doctor? Lo importante es taparla al margen de cloro, porque el cloro no tiene nada que ver con eso. Doctor, hay una situación y usted habla de que, bueno, de que prácticamente tenemos cinco veces más casos que en igual periodo del año pasado. Como mínimo. Pero eso no se está viendo, no se está poniendo de manifiesto a nivel de las clínicas y hospitales, o sea, no vemos esas denuncias de saturación de las camas por internamiento a nivel de hospitales. No, no, pero hay todavía internamiento, lo que pasa es que porque no estamos en un pico de desarrollo activo del dengue. Estamos en una continuación de la epidemia del año anterior, que eso es lo que está sucediendo. Todavía hay ingresos en muchas clínicas y en muchos hospitales que hay ingresos. Hay provincias que son las características de la República Dominicana donde desarrollan las epidemias, que son las que están activas en términos del dengue. Está Santiago, está el Distrito, está Santo Domingo, está Puerto Plata, está San Cristóbal, está Barahona, está María Trinidad Sánchez, está... Todas esas provincias están activas en materia del dengue. Esa es la realidad que tenemos nosotros. Entonces, hay que impulsar la campaña. No es que nos impulse. Lo que pasa es que lamentablemente es a de tiempo. Y la están impulsando por la siguiente razón. Porque ya ellos empiezan a informar que tenemos 5.000 casos ya aprobados. La ventaja de este problema es que la mortalidad en esta etapa no se ha presentado de manera significativa, que es cuando las autoridades empiezan a ponerle más atención. ¿Usted entiende? Entonces, y además, como no hay saturación, no hay saturación desde el punto de vista de los ingresos, entonces por eso es que se le da menos importancia a la presencia activa del dengue en la República Dominicana. Gracias, doctor Carlos Félix, por estar con nosotros y edificarnos en esta entrevista sobre el dengue. Vámonos a una pausa, será breve, ya volvemos. Doctor, importante, antes de irnos a la pausa, que el mosquito Aedes aegypti no solo contagia dengue. No, chikungunya. Que también nos olvidamos de las enfermedades que vienen también con esa picadura, que son preocupantes. Claro, y es preocupante también porque mucha gente está manejando esos cuadros clínicos que se presentan a nivel de las casas. Empiezan a inventar con medicamentos, presentan dolores articulares, presentan fiebres musculares, decaimiento, y como no son enfermedades que tienen una tatarsa de mortalidad, en el caso de chikungunya, lo que hacen es que la manejan con algún paradolor de cabeza y se va como una enfermedad común. Nuevamente gracias, doctor. Muy amable.